¿Qué será después? En este olvidado río, el Bermejo prometía ser la salida del norte argentino al río de la Plata. Así lo soñó Fray Morillo, que lo recorrió de punta a punta en 1780, explorando sus profundidades. Durante siglos insistimos con navegarlo, hasta que a principios del siglo XX, el tren y después los camiones lo relegaron al olvido. Hoy las aguas del Bermejo siguen corriendo libres, desafiando orillas y represas.